Hace 11 años mi hermano Álvaro y yo fundamos AGM Sports. Los dos éramos tenistas y los dos tuvimos una experiencia muy diferente a los 18 años. Él tuvo que dejar de competir y de entrenar al meterse aquí en la universidad y ser imposible compatibilizar las dos cosas al mismo tiempo. Yo tuve muchísima más suerte, jugué en Estados Unidos, descubrí el sistema americano y pude compatibilizar estudios universitarios y tenis de alto nivel en diferentes universidades americanas. Cuando empezamos nuestras actividades en España fuimos a clubes de tenis, a academias de tenis, a federaciones a explicar todos los beneficios que tenía el sistema americano. A explicarles cómo nuestros tenistas podían seguir jugando tenis y cómo podían beneficiarse de las altas becas que daban las universidades americanas. Increíblemente todas las puertas estaban cerradas y nos costó muchísimo el convencer a algunas academias y a algunas federaciones a que nos apoyaran y a que educaran a sus tenistas para que pudieran aprovechar esta oportunidad. Afortunadamente las cosas han cambiado y hemos conseguido el objetivo que teníamos cuando empezamos. A día de hoy hay más de 300 tenistas en universidades americanas y el objetivo principal para cualquier chaval de 14, 15, 16 años es ser el mejor tenista posible para tener mayor número de opciones y para poder conseguir una beca más alta. Estos chavales habrían dejado de jugar a tenis. Antes no tenían ningún objetivo alcanzable y realizable cuando ahora todos ellos entrenan muy duro y siguen compitiendo para poder tener más opciones en Estados Unidos. Al final estos chicos, gracias a esta oportunidad van a seguir jugando tenis hasta los 22 o 23 años. Van a tener una educación universitaria en Estados Unidos. Van a volver con un inglés perfecto. Y todo gracias al tenis y todo con el tenis. Increíble.